Es decir, de cuando salió el auto, el 5 de marzo de 2007 sucedió nuestro caso. Entonces aquí, va a ser un poco más difícil, pero... Entonces, yo tenía el coche mal aparcado, haciendo un trabajo que hago... Como lo hago desde más o menos ocho años, aparco el coche delante de un negocio, lo limpio... Y bien, alguien me avisa, mira que te están multando. Entonces, voy corriendo a donde la gente, a pedirle que no nos multe, por favor, con muy buenas palabras... Que ya estamos terminando y nos marchamos. Yo me quedé sorprendido de la rapidez con la cual la gente se alteró. Y dice, tú estás trabajando, ¿y los demás qué hacemos? En fin, intenté argumentar con él, no fue posible. Era claro que me iba a poner esa multa. Y me dice de desplazar el coche y volver y entregarle los papeles. Dice, bien, entonces yo, visto eso, y también alterado, le dije, mira, yo tengo cuatro hijos, tengo que ganarme la vida a duras penas, y vienen ustedes aquí por las puras ganas, nos llenan de multas y se llevan el dinero de la familia. Pues venga, ponme la multa y me dirijo al coche, entro en el coche y cierro esa puerta fuerte. Y en este momento a la gente se le cruzaron los cables, viene corriendo, abre la puerta del coche y se me tira adentro. Él dice que iba a sacar la llave de contacto, pero aquí no había subtítulos, él a mí no me dijo nada. Yo lo agarré por la mano, lo controlé y no le solté esa mano hasta que se salió del coche. Y cuando me salí del coche, pues él me puso las manos encima, se ve que quería empujarme hacia atrás, que quería darme la vuelta, no sé lo que quería hacer. Yo lo controlé, lo mantuve a distancia y le mantenía los brazos a distancia. Mi hijo me dice que tenía el spray en la mano izquierda. Después se calmó y dice, ahora vas a ver. Entonces coge el teléfono y llama, obviamente, a su compañero. Yo me salgo del coche, cojo mi cartera, con dinero y todo, se la pongo sobre el techo del coche y le dice, aquí tienes mi documentación y me sigo trabajando allí a pocos metros del coche. Y bien, cuatro minutos y medio como mucho y llega el otro coche de detención. Sale el policía con la porra en la mano derecha y las esposas en la mano izquierda. Entonces yo me voy hacia él y antes tenía, yo tengo un alargador, una barra de hierro o de aluminio en la mano derecha, pongo esto en el suelo, que no haya malos entendidos, y me voy hacia él. Entonces, él me ve y me dice, queda usted detenido. Y yo le digo, no le digo nada, le pongo las manos así, bien, él lo capta y empieza a ponerme las esposas con dificultad porque no quería soltar la porra de la mano derecha y de golpe se ve que hay un intercambio de miradas con su compañero, se detiene, se va hacia atrás y ahí me suelta el primer porrazo sobre la rodilla izquierda. Y ahí me siguió empujando y me llenó de porrazos. Hay cuatro o cinco porrazos que estaban todos marcados, es decir, porrazos legalmente, porque me los dio por debajo de la cadera. Después me retorció el brazo, al final me pusieron contra el coche, la espalda contra el coche. Cuando me cogió distraído, cogió el spray y me lo echó en la cara. Yo estaba sencillamente esperando que me pusieran las esposas, me las ponen y me tiran allí en el coche de detención y cierran la puerta. Ahora, después de eso, yo no sé, el spray ese, si ustedes saben cuál es la composición, es pimienta, eso es lo que pica, pero la otra composición es acetona. Así que cuando ustedes respiran eso, al cabo de un rato se asfixian, pero totalmente. Y yo empecé a asfixiarme, me entró una angustia. Y en ese coche alguien lo vio, abrió la puerta y yo me salí, me arranqué la camisa y me tiré en el suelo para recuperar, recuperé. Pero en ese momento fueron a por mi hijo. No he visto lo que le hicieron. Después a ellos se lo contará tampoco, fue tanto ahí en la calle. Después nos llevan al coche, nos llevan a la comisaría, corriendo a toda velocidad como locos, uno en el coche, el otro en la moto. Y todos los insultos que ustedes se puedan imaginar, y sin duda algunos más, los soltó ahí durante todo el trayecto. Finalmente, llegamos allí. Ellos me dejan a mí en el coche y se llevan a mi hijo prácticamente arrastrándolo y allí me dejan. Yo claro no sabía lo que le estaban haciendo a él y mejor que no lo supe. La cuestión es que después llegan, después de unos minutos, salen a por mí, están alterados, sumamente alterados y calientes. Dicen, tú vas a ver ahora a quién manda aquí. Y me llevan a los calabozos y me ponen contra el muro, contra el coche. Sí, contra el coche. Ellos estaban contra el muro y se ponen los tres delante de nosotros. Y entonces el que lleva la delantera me dice, yo soy más fuerte que tú, yo soy más hombre que tú, hasta sin ropa soy más hombre que tú. Y entonces empezaron los tortazos y dan los golpes con la mano abierta para no dejar marcas. Entonces, un tortazo y les puedo contar con todo detalle el efecto que eso hace sobre el cerebro cuando le dan esos tortazos. Me dio cuatro, el mismo agente, y yo seguía mirándolo en los ojos. Después empezaron con puños en la cabeza. También me dieron cuatro y después se soltaron golpes por todas partes. Yo ya ni sé, me desperté en el suelo y sé que hubo muchos golpes que yo nunca sentí. Es decir, que ahí perdí conocimiento. He estado de baja un año por un tendón que me estropearon aquí. Una patada que me dieron el costado me desplazó dos costillas. Yo sé que hay muchos policías buenos y profesionales entre ustedes que sufren a causa de estos hechos. Sigan respetando y aplicando la ley. Respeten a la gente y verán cómo se ganarán el respeto y el aprecio de los muchos ciudadanos honestos que hay allí en el municipio. Pero si llega el momento, y posiblemente llegue, en el cual ustedes tienen que tomar cartas en este asunto, no duden en hacerlo, porque esto será también para su propio beneficio. Y un mensaje a los ciudadanos de Santiago del Teide. Bueno, quiero que sepan una cosa. Esos policías que ustedes conocen, no solo nos arrestaron ilegalmente y nos dieron una paliza ilegal y todo lo demás que hicieron, sino que ahora, por encima, están dispuestos a enviarnos a la cárcel, a hacernos cargar con una multa injusta y a pedirnos indemnización para lesiones que nosotros no le causamos. Y todo esto están dispuestos a hacerlo. Sabiendo perfectamente que nosotros no hemos levantado ni el miñique en contra de ellos y no les hemos soltado ni siquiera un único insulto. Nosotros necesitamos su ayuda. Necesitamos personas que cuenten la verdad porque ellos la están torciendo descaradamente. Y hoy me ha tocado a mí, me ha tocado a mi hijo y mañana, espero sinceramente que no, pero pudiera tocarles a alguien cercano a usted. Por eso necesitamos personas que nos den su apoyo y que cuenten la verdad, las cosas como pasaron. El último mensaje lo dirijo a los jueces y a los fiscales. Señorías, el sistema judicial en España está desbordado y sobrecargado. Y cuando digo el sistema, digo ustedes. Hay demasiadas detenciones ilegales, demasiadas palizas ilegales en esta zona. Estos policías se están mofando del sistema judicial y están abusando de él y los están utilizando a ustedes para cubrir sus abusos y castigar a sus víctimas con más injusticia todavía. Si ustedes aplican la detención ilegal con más severidad, se dividirán los expedientes por la mitad. Porque los policías se lo pensarán dos veces antes de ponerle las manos encima a una persona y de levantar acusaciones falsas en contra de ella. Yo espero que en mi trayecto me encuentre con uno de ustedes que ame la justicia y que tenga el valor de aplicarla. Yo lucho por ella y me está costando lo mío. Si ustedes aplican la ley a estos policías violentos con el tiempo, les aseguro que tendrán mucho menos trabajo. Gracias.